Partir mirando lo que ocurrió durante esta jornada porque se llevó a cabo el control de detención de 17 presuntos involucrados en el cinematográfico intento de robo que afectó a una sucursal de la empresa de valores Prince en el día de ayer. El juzgado de garantía de Rancagua amplió la detención de todos ellos hasta el martes próximo. Javier Luit tiene todos los detalles en vivo. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Monel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, una extensa audiencia de formalización que duró prácticamente seis horas. Estaba programado al principio que fuera a las 10.30 de la mañana y muy temprano nosotros estuvimos acá en este lugar en el que vimos que había bastante personal policial, personal del COP fuertemente armado a raíz de este mega robo ocurrido ayer en la ciudad de Rancagua. Lo supimos que fue un operativo que prácticamente paralizó esta ciudad, un robo que afectó a una sucursal de Prince ubicada en esta ciudad y hasta el momento todavía no ha podido ser determinada la cantidad de dinero que ha sido sustraída. Se habla de miles de millones. ¿Qué es lo que ocurrió hoy día a esta audiencia de formalización a 16 personas? Hay un número 17 que todavía está hospitalizado, se encuentra grave y no fue formalizado durante esta jornada, pero a raíz de esta audiencia varias cosas. Se intentó, por gran parte de esta audiencia de formalización, establecer la ilegalidad de las detenciones. ¿Por qué? En este mega operativo se lograron detenciones, exactamente 17, pero en siete puntos distintos de la ciudad de Rancagua. También en exteriores, a personas que estaban en vehículos y en distintas circunstancias. Y es por eso que se intentó establecer la ilegalidad. Las defensas de estas personas intentaron establecer que las personas no estaban participando, por ejemplo, a esa hora en ese tipo de robos. Y también varios datos. Por ejemplo, se pudo dar a conocer por parte de la fiscalía que se detuvo a una nueva persona, un número 17, en horas de la noche, quien sería un guardia de Brinks. Escuche bien por qué. Según lo establecido por la fiscalía, a la hora del robo, y esto da cuenta también de la dinámica de cómo ocurrieron las cosas y para entender cómo ocurrió este mega robo, hay personas que salieron a fumar, precisamente unas mujeres que salieron a fumar afuera de la sucursal de Brinks, trabajadoras, y a esa hora son abordadas por un número indeterminado de sujetos. Un guardia de la empresa Brinks, que es el encargado de abrir y cerrar las puertas, esta persona abrió las puertas aún así, viendo cómo había personas que estaban siendo abordadas al exterior de las sucursales de Brinks. Abrió una puerta, escuche bien, abrió una segunda. Y además abrió una tercera puerta que conduce a la bóveda en donde estaban estas cajas con dinero. Primero, los antisociales habrían digitado también la clave. ¿Cómo la sabían? Es por eso que entra en la sospecha de este guardia. Fue detenido en horas de la noche. Llegó también a esta audiencia de formalización para pasar a control de detención durante esta jornada, que como le señalaba, fueron bastantes horas. Además, lo que ocurrió, se acercó a nosotros una familia, porque, según lo que nos dicen ellos, no habría participado en este delito y habría estado pasando en este lugar. Pues bien, pasemos a revisar primero parte de las declaraciones de la Fiscalía, luego de esta extensa audiencia de formalización a los 17 detenidos por este mega robo ocurrido en la ciudad de Rancagua. Pasemos a revisarlo. Si tengo la conciencia clara de que de los que están acá hay un par que son los que idearon esto y los que además reclutaron gente, creemos que podrían haberse dado la fuga uno o dos. Y también, cierto, estamos tratando de vincular si es que hay más involucrados al interior de la empresa. No se ha recuperado absolutamente nada y, en segundo lugar, aún la empresa no nos ha dado el arqueo definitivo. Eso es que, probablemente, lo que dice Javier, parte bien importante respecto de este caso, ¿no? Porque el dinero no se ha recuperado y, por lo tanto, si el dinero no está, significa que hay más personas que podrían estar involucradas. Evidentemente, que se llevaron el dinero que se robaron en la jornada del día de ayer, monto que tampoco se conoce, entiendo, al menos hasta el día de hoy. Hay algunas teorías, pero nadie ha entregado un monto formal, Javier. Sí, nosotros hablamos con la fiscalía sobre ese tema porque se nombraron autos, se nombraron armas, calles, carreteras, número de vehículos. Lo que no se nombró en ningún momento fue la cantidad de dinero que habría sido sustraída. Se habla de cajas que no están contabilizadas porque tienen distintos tipos de billetes. Entonces, es lo que se está contabilizando y, además, un dato muy relevante que se nombró la audiencia de formalización. Cuando se detuvo a este guardia, según lo que se informó por parte de la fiscalía, lo que habría dicho es que están metidos las secretarias, están metidos más personas de drinks. Entonces, es un antecedente que da a esta persona y, además, le consultamos al fiscal respecto a este antecedente, si es que era real, si es que se acercaba a la realidad o bien a la línea investigativa de este caso. Y nos dice el fiscal que no se descarta, por ningún motivo, Juan Manuel, no se descarta que haya más personas de la empresa involucradas en este mega robo ocurrido en Rancagua. Eso es probablemente otro de los elementos que va a tener que ser despejado aquí al día martes, al menos cuando continúe este proceso. Porque la audiencia de formalización entregó los primeros antecedentes, pero todavía queda un grueso de la investigación por aclararse. No solamente te voy a mencionar algunos aspectos. Uno es cuánto dinero se robaron, dos, cuántas otras personas pudieron haber participado que se llevaron ese dinero. Porque es un antecedente que tampoco ha sido, digamos, exhibido, puesto sobre la mesa. No sabemos de cuánta, de la cuantía, ¿no?, de la cifra propiamente tal. Y, por otro lado, también, Javier, que es un elemento bien relevante, porque estamos viendo, de hecho, en las imágenes que acompañan tu relato, la cantidad de armamento, en algunos casos, es armamento de hierra. Por lo tanto, es una banda que estaba bien preparada, pero, además, con un armamento que no es el común que uno tiende a imaginar se utiliza por parte de grupos delincuenciales, ¿no? O, al menos, uno veía hasta hace algunos años. Aquí vimos, incluso, se dijo, un fusil de hierra, hasta una granada, se informó en el día de ayer, Javier. Sí, llama la atención, justamente, el armamento que manejaban estas personas. De hecho, la Fiscalía, lo que está haciendo ahora, y es por eso, además, que se solicitó la ampliación de la detención, porque se está a la espera de la pericia de estos fusiles, se está a la espera de establecer también, de periciar las pistolas. También la ropa de los sujetos se está periciando para saber si es que tienen algún componente, la ropa es que indican los disparos, se está buscando establecer quiénes son las personas que establecieron los disparos, porque ayer lo que ocurrió, además, en la ciudad de Rancagua es que prácticamente se paralizó, y es por eso que, además, carabineros, y según lo que indicaba parte de la defensa, es que este gran despiegue que se hizo para prácticamente acordonar la ciudad, es detener a personas que estuvieran prácticamente en sospecha, y es por eso, además, que ocurrió una situación particular. Una familia se nos acercó para decirnos que habían quedado en panas de benzina en la carretera, llamaron a un familiar, y una persona, precisamente, la mujer de esta persona nos habló, habría ido a comprar una bencinera para poder echar benzina al vehículo que estaba en panas. Fue en ese momento en el que habría sido sorprendido por carabineros, y por tener, por portar este acelerante en un bidón, y además estar cercano a un vehículo que estaba detenido, fue detenido, fue detenida esta persona. ¿Esto por qué? Porque ya se habían incendiado más vehículos en esta zona. Pues bien, es la versión de estas personas, nosotros conversamos con ellas, me gustaría que pasáramos a revisar parte de sus declaraciones respecto a lo que ellos dicen, a la versión que entregan ellos respecto a su detención. Veamos esos testimonios, los revisamos ahora. Lo que alegamos ahora es la ilegalidad de la detención respecto de uno de los imputados que nosotros defendemos, y que entendemos nosotros que es una detención de una persona que no tiene absolutamente nada que ver en estos hechos, y que fue una parte también de muchas detenciones que se realizaron y que decían relación con gente que no tenía una relación con estos hechos. ¿Qué pasa? Que a mí me dijeron, me dijo, llamaron y me dijo, oiga, ¿me puede traer benzina? Para mí eso no es como te dijera, es particular, porque mi hijo siempre queda en pan de benzina. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre lo socorro. Entonces ese día ya está, pesqué a mi nieta y nos fuimos a dejarle benzina a los chiquillos. Entonces mi marido bajó con el bidón de benzina a socorrerlo, a echarle benzina. Resulta que ya los chiquillos ya no estaban y llegaron carabineros, llegaron ahí y los llevaron detenidos. Esa sensación, Javier, de que aquí está definitivamente muy, muy planificado, ¿no? Y por lo tanto, armar este rompecabezas no pareciera ser una cuestión todavía fácil, especialmente porque se piensa que aquí faltan algunas piezas, ¿no? Bien relevantes. Entre ellas, por supuesto, la más relevante es el dinero y cuántas otras personas pudieron haber escapado. Es un robo que además, digámoslo así, tomó por sorpresa a toda una ciudad. Ayer el delegado presidencial de O'Higgins, Fabio López, nos decía en una entrevista que le hicimos en la tarde en la Radio Infinita que Rancagua nunca había tenido un episodio de estas características en términos delictuales, ¿no? Y claro, lo tomó por sorpresa no solo por el objetivo, sino también por el método usado para su robo y su posterior huida. Vamos a hacer la radiografía de los detenidos y la cronología de los hechos en la nota de Esteban Bemón. Hablar del carácter cinematográfico del robo a las oficinas de Brinks es quedarse corto. Decenas de involucrados, un mapeo con los puntos claves para su escape, bloquear esas salidas con fuego, cadenas y miguelitos. Antes, un robo paciente sin mayor premura. Así se construye el robo en esta empresa de Rancagua. A las siete y media cuando llega la persona encargada de bodega, vio que la camioneta estaba estacionada ahí. Yo cuando llegué también la vi. ¿Y esa camioneta después arrancó? Ahí cargaron. Desde temprano ya había indicios de lo que estaba por pasar. A eso del mediodía comenzó la operación. Más de diez personas empezaron a escalar los muros de la oficina de Brinks. En menos de 15 minutos, el millonario Botín ya estaba cargado. Yo cuando salí de mi oficina vi a esta gente instalando la escalera sobre una camioneta para entrar al recinto divisional del robo. Pero yo pensé que era gente de Brinks, que estaba haciendo alguna modificación en los cables, algún trabajo. ¿Es un simulacro? ¿Es un simulacro porque andan con ropa? ¿No? ¿Y el arma? Con armas de fuego y una sorprendente calma pasaban el dinero por sobre la pared. Afuera, otras personas recibían los fardos de dinero y cargaban en la camioneta. Testigos indican que no pudieron llamar a carabineros, por eso la teoría del inhibidor de señales. Ellos andaban con, me parece, con un inhibidor de señal, porque nosotros tratamos de comunicarnos con carabineros cuando estaba aburriendo esto y era imposible. Hay que entender que la dinámica de los hechos fue bastante compleja. Esto, por lo que tenemos visto hasta el minuto, es algo que está preparado con anterioridad. Aquí hay otro auto quemándose, en Avenida Las Torras hay un auto quemándose y este que está aquí en Avenida Cachapual. Autos en llamas, miguelitos en las calles, cadenas con clavos, el caos en la ciudad comenzó de un segundo a otro. Ahí fue cuando Rancagua se dio cuenta que algo inusual había ocurrido. La quema estratégica de vehículos en distintos puntos de la ciudad para evitar una persecución y facilitar el escape con el millonario Botín. Todas las salidas de Rancagua, la única entrada sur de Rancagua es esta. No hay otra entrada, se cierran aquí, no hay salida para allá. Como que se sintió como que fue un accidente de tránsito. Empezaron a levantar los brazos los compadres y se bajaron dos del vehículo. Ya cuando empezamos a ver la llama, el compadre empezó a, como que le tiró algo dentro del vehículo y empezó a agarrar fuego y empezaron a tirar miguelitos. ¿Viste los miguelitos? ¿Qué son los miguelitos que están ahí? De momento 17 detenidos, una operación planificada. Armas de grueso calibre, incluso granadas de humo. 17 detenidos, 17 chilenos, 17 mayores de edad. Uno de ellos era traficante y tenía una condena de 10 años. Cuatro resultaron heridos. Uno era guardia de Brinks. Ocho vivían en Rancagua. Uno fue uno de los primeros delincuentes en robar cajeros automáticos en Chile. Uno ya sabía de robos a esta compañía. Llegaron a este centro comercial con la idea de asaltar el transporte de valores que provenía de un Servipac. Pero no contaban con la férrea resistencia de los guardias que repelieron a Balaxus, el accional delictual. Fue el 2006 cuando uno de los detenidos de este viernes protagonizó un intento de robo. El objetivo nuevamente fue Brinks. Fue en estación central y en esa ocasión, con dos fusiles, un grupo de personas trató de robar 40 millones. ¿Qué pasa con el armamento que portaban, que era de gran calibre? Estamos hablando de fusiles, M16, fusiles de asalto. Efectivamente hay un fusil M16 que fue recuperado. Esos antecedentes van a ser remitidos a la Fiscalía Militar respectiva. En total, tras ser condenado en 2008, recibió una pena de 11 años de cárcel que, tras su libertad, hoy, tras 16 años, lo tiene una vez más enfrentando a la justicia por un delito casi calcado al anterior. Se está quemando un vehículo aquí, miren. Es algo que está preparado con anterioridad. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Entonces, para poder lograr la detención, hubo que hacer un despliegue importante del personal que se encontraba efectuando patrullaje en el sector de Arrancagua. Pese al rápido actuar de carabineros, llama la atención la preparación de los delincuentes. Un plan detallado como si de una serie de robos se tratara. La participación de un guardia de Brinks les abrió las puertas. Su armamento y vestimenta despistó a los trabajadores. Su coordinación permitió la fuga. Bueno, las primeras cosas que me llaman la atención es caleras que cortan un cerco eléctrico. En circunstancia que ese cerco eléctrico tiene que inmediatamente saltar una alarma. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el personal que estaba en el interior? Porque, sin duda alguna, este es un lugar en el cual es una entidad obligada. ¿Qué significa eso? Que no tiene que tener guardia, sino que vigilante. ¿Dónde están los vigilantes? Tanto así, que las personas que estaban en el interior creían que era un simulato. Son los pendientes de la investigación en un atraco que paralizó por completo una ciudad. Escaleras en muros, autos quemados y un cuantioso botín robado que aún no se logra esclarecer si fue recuperado o no en su totalidad. Junto con Saeber, seis más personas en fuga tras el millonario atraco. Esta nota de Esteban Momón nos agrega varios elementos, Javier, que son importantes, que también tendrán que ser parte del esclarecimiento de los hechos. Como por ejemplo, que se hayan utilizado eventualmente inhibidores de señal, que sea la razón por la cual finalmente no lograron comunicarse a tiempo con la policía para dar aviso de lo que allí estaba ocurriendo. Y al mismo tiempo, déjame preguntarte respecto de estas denuncias que han hecho algunos durante la jornada, diciendo que aquí ha habido una verdadera cacería de bruja en Rancagua tratando de buscar responsables frente a este hecho. Sí, la verdad es que es parte de lo que sostiene la defensa y se condice con lo que ocurrió, con lo que revisábamos recién. Veíamos la historia recién de esta mujer que acusaba que su marido estaba actualmente detenido por esta causa, pero que, según lo que sostienen ellos, estaban manejando familiares de ellos por la carretera, que quedaron sin benzina, algo que les había pasado anteriormente, y que al ir a comprar benzina en un bidón y volver, según su relato, habrían sido detenidos por este hecho. Es parte de lo que pasó durante todas estas horas en las que estuvimos en la audiencia de formalización. Lo que se trató de hacer la mayor parte del tiempo de estas cinco o seis horas aproximadamente fue establecer que las detenciones eran ilegales. ¿Por qué? ¿Qué era lo que sostenía las defensas? Número uno, que las detenciones habían sido efectuadas en lugares muy lejanos, en lugares posteriores a donde había sido efectivamente el robo. Además, que se estaba diciendo que esto era robo con intimidación, sin embargo, a algunas de las personas, por ejemplo, no se les encontró armas, a ninguna se les ha encontrado hasta el momento dinero, entonces lo que sostienen las defensas es que si es que robaron algo, ¿dónde está? Justamente decían eso que era parte de una cacería de brujas, parte de la defensa. Recordamos que hay distintos defensores en esta causa que están defendiendo a varias personas distintas. Son 16, 17 personas que, 16 que fueron formalizadas hoy día, 17 detenidos en total. Y me gustaría de hecho que pasáramos a revisar parte de esas declaraciones en las que se dice que las detenciones que se efectuaron en Rancagua son parte de una cacería de brujas. Escuchemos. Se inicia una cacería de brujas o persecución y empiezan las policías a detener de manera flagrante a personas que en sí estaban realizando su rutina diaria. En el caso de mi representado, sin sentir la legalidad de la detención, a través de que éste se dirigía a su lugar de trabajo. La verdad que se ve que es una causa compleja. Ustedes pudieron escuchar las pruebas, son pruebas que son indiciarias, pero no concluyentes en cuanto a la participación de la mayoría de las personas que están imputadas al día de hoy. Por la lógica y por lo que ocurrió en Rancagua ese día, efectivamente, como defensa, creemos que había un tema, los funcionarios policías estaban afectados y, claro, estaban buscando pruebas en todas partes. Varias cosas también. La jueza hablaba de un contexto respecto a esta cacería de brujas. ¿Qué hacían personas escondidas, por ejemplo, en una zarzamora? ¿Qué hacían personas, por ejemplo, con líquidos acelerantes, supuestamente, según lo que sostiene la fiscalía a esa hora? También, lo otro muy importante, según lo que se sostiene por parte del Ministerio Público, las personas que ingresaron a la sucursal de drinks lo habrían hecho simulando que eran trabajadoras, que eran secretarias de ese lugar. Lo habrían hecho con trajes similares a TENS, según el relato, y también con pelucas. Y también, lo último, se está esperando una pericia por parte de la fiscalía por llamados telefónicos, algunos llamados para intentar distraer la investigación. Muy importante, porque varios de los formalizados, al momento en que se les preguntó su número telefónico, dieron su nombre, dieron su root, dieron su dirección, pero prácticamente ninguno dio su número de teléfono. Entonces, puede ir por ahí, tal vez, parte de las investigaciones que se están realizando para establecer los vínculos. Acá estamos hablando de una asociación criminal, según dijo la jueza. Es parte de la investigación que veremos en el próximo día, así que seguramente veremos ya el día martes, cuando se realice, derechamente, esta audiencia de formalización acá en Rancagua. Así es, vamos a estar muy atentos a eso, Javier. Javier Luis, con la información en vivo respecto de un proceso frente a un caso que generó alto impacto, no solo en Rancagua, en la región de Esquiguin, sino que también en todo el país, y que tiene más dudas que certezas hasta ahora. Gracias, Javier. Buenas noches.